Recuerdo verte de perfil, perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber Bebe de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti No hay trago que sepa también, como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé, cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño, de ti que te amo, te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista No dejo de mirarte ni un segundo, cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa también, como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé, cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño, de ti que te amo, te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista Hoy somos la prueba de que los extraños con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, y aunque la gente a veces se resista Como otra prueba de que existe amor a primera vista